Ahí, ahí mira. Menos mal que tienen los Pirineos. Siempre me quedarán los Pirineos. Maldito juego, tío. Espera, hostia, me ha actualizado y se me ha reiniciado y me ha cambiado la API gráfica. Mira, diré que hay que irse a este, tío. Estamos muertos. Va a la localización de la bomba y... Tengo camión de rafters. Ellos. Vale, el Kaiza está en garaje. Hay una de rafters aquí. Espera, no quiero subirlo. A ver, espera. Sí. Vale, puse el... Vale, puse el... Ss, swing it! Ss, swing it! Alright, sorry Tatcher. Get that wall up, Tatcher. Mira, para eso vale el Kachanka, si es que es un personaje que no... Hay una mira, yo no entiendo nada. Otro en puerta, mira. En la puerta, en la derecha, Marco. La peña es un poco mala, ¿no? El otro es muy bueno. Quitaste el touch de la red. Tengo un bridge. Tengo un bridge, serio? Ha tirado todo en el viaje. La verdad es que podría, ¿eh? Como me de la pájara, dejo los gameplays y me pongo a hacer eso. Gracias por los blitz, Kevin. Hay mucho hecho este martes. Me voy a Oceania, vuelvo en tres meses. Si ya se sabe. Like y suscribirse, chicos. ¿Está quemando o qué? Vamos a ver. Mi alta chanca es que es completamente useless ese personaje, ¿eh? Vaya, se murió de red. Un poco por mi culpa. Está muerto aquí. Estoy creyendo. Construy puerta. Sí. Personalisticamente. Buscarte dinero. Me No te puede por fuera y no más. Eso te voy a decir, digo... Smoke it and then plant. It's a free plant bro. Planto. No plantes, relax. He's like close left to the door, he's about to swing. Close, on the door, on the door. He can plant after you when he changes. He ran logi. He ran logi. Come back, come back on your condo, on your condo. Desactivamento de bomba iniciado. Proteger, desativar. Nice bro. Aliados eliminaron las fuerzas enemigas. Debe si tenéis info si. Ha picado nada el cabrón, eh. Estaba esperando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Come me gusta este ángulo... ese ángulo es un poco es que no se que es eso tío donde hay el guiri, en el ping o algo de esto creo que arriba eh, falta de acá esto va a ver vale ya esta reset bro vaya flick me ha pegado en la mira de constru, de azul vaya flick me ha pegado la verdad es que tengo el elite jagger pero tío que es esto por favor que acabo de ver Kunel, con Kali va a abrir la hatch con el maverick eh tienes un T4 o algo ¿Puedes usar C4 en el hatch? ¿Mute? El al cerdo, tío Switch, Switch Mute C4 en el hatch C4, C4 En el de corna En el de corna Hostia, a la calle ya en el túnel Bro En el túnel hay uno En el túnel hay uno En el de arriba En el de arriba En el de arriba Estoy tratando de hacer un círculo para lanzar el C4 Ya hacen cosas muy raras, los gibis Oh No 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 Hay que tirarle C4 directamente al maverick Hace los insectos Al hará buscarlos para tirar el C4 para arriba Si lo juego al maverick, a lo mejor puedo hacer el ángulo este clásico Pero voy a cerrar Voy a cerrar todo de iglesia A ver si me da tiempo de cocina Que es lo importante Nada, uno menos Bueno, me van a pillar contra el carrito de los E2 Vaya, el guiri que se ha salido es uno menos que matar Que pena Nice, guiufo Otra más, fuera ¿Está en cocina? ¿Dónde está? ¿Está ahí fuera? Sí, está ahí fuera Partida más rara ¿Está en cocina? before this Right, me ha dado todo lado Las animaciones de mi temporary ははed Gracias por ver el video.